Es como si uno hiciera magia. Entonces, yo voy a tratar de mostrarles cómo yo puedo leer la mente, usando algo de matemática, cómo puedo leer la mente de ustedes. Entonces, hagamos una cosa. Algunos de ustedes, por ejemplo, ¿por qué no me dice un número de cinco cifras? ¿Cómo es su nombre? Ana. Ana, ¿no me dice un número de cinco cifras? De acuerdo. En voz alta, dígame. 27.000... 27.000... 412. ¿412? 12. Bueno, yo voy a hacer algo. Yo voy a anotar acá. Ustedes ven, esta hoja está en blanco. Yo a Ana no la conocía hasta recién. No tenemos ninguna relación de parentesco. Yo no le pregunté nada a ella. Yo voy a anotar un número acá. Y se lo voy a dar a Ana para que lo guarde, pero necesito primero mirarlo. Lo voy a anotar así, siempre y cuando... 27.412. Muy bien. Perfecto. Ahora voy a hacer... Yo anoté acá un número. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a doblar. Y si no me tiro todo encima, se lo voy a dar a Ana. Ana, usted no lo mire. No le diga nada a nadie. Con esto usted no tiene que pagar nunca más la comida. No. Usted guarda este papel y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar otra persona. Por ejemplo, ¿no me quiere decir usted un número de cinco cifras? ¿Cómo es su nombre, señora? Mercedes. Mercedes, ¿me lo dice un número de cinco cifras? En voz alta para que lo escuchemos todos. ¿Qué quiere? ¿Cualquier número? Cualquier número de cinco cifras. Treinta mil. Treinta mil. Novecientos sesenta y siete. ¿Sesenta y siete? Sí. Perfecto. ¿Y cómo era tu nombre? ¿Cómo? Sí, sí. Antón. Antón. Decime un número. Dime un número tú de cinco dígitos, como recién. ¿Cómo es este? Veinticuatro mil. Veinticuatro mil. Novecientos sesenta y dos. Veinticuatro mil novecientos sesenta y dos. Perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Sumemos. Ayúdenme a sumar. Dos más siete, nueve. Más dos, once. Más dos, trece. Trece más siete, veinte. Sumar estoy. Puedo hacer, puedo sumar tranquilo acá, ¿no? Bueno, me llevo dos. Dos más uno, tres. Nueve, doce, dieciocho, veintiuno. Me llevo dos. Dos más cuatro, seis, quince. Veinticuatro. Me llevo dos. Nueve, dieciocho, veintidós, veintisiete. Me llevo dos. Cuatro, siete, trece, quince y siete, veintidós. O sea, doscientos veintisiete mil cuatrocientos diez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sumé bien? Ana. Ahora quiere, pero muéstreselo a todos para que, ¿lo puedan ver? ¿Sí? Y ahora quiere mostrárselo también, debe haber una cámara y todo. O sea, dio el número. A ustedes no les llama la atención esto, nada. O sea, siempre la suma da doscientos veintisiete mil cuatrocientos diez. Esa sería una posibilidad. Una posibilidad sería, vos te diste cuenta, tú te diste cuenta de lo que yo hice. Entonces, evidentemente, todo esto, yo escribí este número. Yo, como les dije, a Ana no la conozco y tampoco conocía a Antón, no lo conocía. Yo no sabía, pero tuve que leer qué número iba a decir él, le tuve que leer la mente. Me costó un poco el nueve este que se te escapaba para aquel lado. Y al final lo pude tomar y me di cuenta de que era, porque me parecía un ocho desde donde estaba yo. Pero al final me di cuenta que era un nueve. Evidentemente, les quiero preguntar, ¿qué habré hecho? Algo debo haber hecho para que llegara hasta acá. Evidentemente, la mente no leo. Pero debería ser, tiene que ser interesante poder promover, mostrándole a alguna persona. Yo voy a tomar mi trapo y voy a decir lo siguiente, fíjense esto, les quiero mostrar. Primero les voy a decir lo que hice y después les voy a mostrar por qué es cierto. Fíjense que el número que me había... ¿Quién me había dado estos números? Ana, ¿se acuerdan? Usted me dio este número. Miren, con este número yo anoté el número en el papel que usted tiene, ¿no es cierto? Y el número que yo anoté es el mismo número que usted me dio, al que le resté dos, ¿ve? En lugar de 27,412 puse 27,410 y después le agregué un dos adelante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como si le hubiera sumado 200.000 y le hubiera restado dos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, al número que me dio Ana le sumo 200.000, lo dejo igual acá y le resto dos. Y rompo la tiza. Ahora miren lo que pasó. Después le pedí... ¿Quién fue quien me dio este número? Que no me acuerdo. ¿Alguien me dio este número? ¿Quién había sido? ¿Usted? ¿Mercedes? Mercedes. Mercedes me dio 30.967. Y mientras yo buscaba a Antón para preguntarle otro, miren lo que hice yo acá abajo. Escribí, abajo del número de él escribí otro. Este lo escribí yo. Y este lo escribí yo. Yo puse acá un seis porque seis más tres, ¿cuánto da? Y nueve más... Yo puse un nueve acá porque él puso un cero. Y como Mercedes puso un nueve, yo puse un cero. Y como Mercedes puso un seis, yo puso un tres. Y como ella puso un siete, yo puso un dos. ¿Se entiende lo que hice? O sea, escribí abajo de lo que me dijo Mercedes, rápido, mientras ustedes pensaban en otra cosa, escribí algo que hiciera posible para que estos dos números sumaran cuánto entre los dos. noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Esto entre estos dos números, ¿estamos de acuerdo? Cuando Antón me dijo esto, yo hice lo mismo otra vez rápido. Dos más siete, nueve. Cuatro más cinco, nueve. Nueve más cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos otros dos números también suman noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Estamos de acuerdo? Y novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve es lo mismo que cien mil menos uno, ¿o no? O sea que esto suma cien mil menos uno y esto suma cien mil menos uno. O sea, en total es como sumar doscientos mil menos dos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto ustedes lo pueden hacer en las fiestas. Tienen que cobrar, digamos, no sé, diez euros por número. Eso es más o menos lo que se cobra en el mercado. Y hay que pagar un royalty también a los magos. Pero esto es lo que hacen muchas veces los magos. No solamente esto, pobres, ¿no? Pero quiero decir, esto cuando uno entra y nadie habla en una reunión, uno usa esto y consigue que la gente se ría. Digamos, no es el caso de ustedes, pero ahora sí. Bueno, este es un truco muy conocido. Como se dan cuenta, que es muy fácil. Yo voy a hacer varios a lo largo de este encuentro. Si en algún momento alguno de ustedes sabe la respuesta, no lo diga rápido. Yo después, en todo caso, le firmo un certificado que diga, por ejemplo, Antón sabía la respuesta, pero se cayó porque en algún momento yo los voy a ver que hacen así. Yo ya lo sabía esto. Así que no me lo vengas a decir.